Quiero estar siempre contigo entre las nubes. Creo que olvidas que soy Marine. De acuerdo, podemos ver el mar desde el cielo. Y si te gusta mi respuesta, entonces me das tu número. ¿Y si no me gusta? Entonces yo te daré mi número. ¡Qué malo eres! ¡Qué va! Eres lo peor. ¿Qué estás haciendo en Focha? Soy Marine. Un soldado romántico. Eso suena muy bien. Así que hay un lugar dentro de tu corazón. ¿Puedo saber cuál es? La Cueva Azul. Eres el segundo candidato al que trae aquí a Lara. ¿Candidato? ¿El segundo? Pero, ¿podrías morir? Sí, podría. Lo que quiero es formar una familia. ¿De qué estás hablando? ¿Entonces por qué? ¡Demasiado peligroso! No tienes ni la menor idea de qué es lo que ocurre aquí. No quiero que mis hijos crezcan siempre preocupados por si su padre volverá a casa o no. ¿A dónde te diriges? A la Cueva Azul. ¡Uuuh! No vas bien encaminado, ¿sabes? No es culpa tuya. Y este lugar es importante. Antes de morir es cuando uno se plantea sus arrepentimientos en profundidad. No puedes salvar a todo el mundo, Jem. Te estaré esperando allí. No puedes salvar a todo el mundo.